Dirigir es descubrir qué quiero contar y encontrar la manera más maravillosa y personal de hacerlo. ¿Qué me gusta de dirigir? En realidad disfruto mucho el proceso anterior, que es escribir, investigar, adentrarme en los personajes. Disfruto tanto de esta etapa y me encanta hacer el storyboard porque es cómo va a estar contado eso que está escrito. Es fascinante.